Hola amigos, esta semana vamos a hacer un amplificador mini, pero primero vamos a ver su poder de amplificado. Bueno, para realizarlo simplemente necesitaremos los siguientes materiales. Lo primero, donde lo vamos a meter, por ejemplo, en una cajetilla de tabaco va bien. También necesitamos el cablecito y la batería suya, los tres componentes que hacen falta, súper sencillo, el jack con su cablecito, un poquito más de cable por si acaso, altavoz o bocina, estaño, pistola de silicona caliente y soldador. Bueno, vamos para allá. Este es el circuito y los componentes, así que congelar la imagen si necesitáis verlo con más detalle. Y esto es lo que me ha costado, lo he comprado en Electrónica Burriana, si sois de Valencia, 1.33, vamos, súper barato. Vamos para allá. Bueno, este es un LM386, que es un amplificador a 9 voltios, que está muy bien, porque es súper económico y da casi un vatio, 700 milivatios de potencia. Bueno, vamos a empezar. Vemos que la patilla número 6 la conectamos al positivo de la batería. Luego, la patilla número 2 y 4 las puenteamos, pues nada, con dos cablecitos, las soldamos a las patillas y luego, pues juntamos los cablecitos, pues ahí, para, pues eso, cortocircuitarlas o puentearlas. Bueno, la unión que hemos hecho va al negativo de la batería, pues nada, soldamos también. Bien, siguiente paso, el 1, 8 y 7 se cortan, porque no valen para nada y para evitar que estén haciendo o molestando, pues nada, se cortan. Bueno, seguimos. Bueno, ahí vemos que al negativo, donde hemos estado haciendo el cortocircuito de antes, va el negativo del jack. Bueno, lo soldamos también y el, digamos, desde el 3 sale una resistencia que es de 10K hacia el otro cablecito del jack. Bueno, soldamos. Todo esto es un poquito así delicado de soldar, pero bueno, no hay problema. Bueno, ahí tenemos el vivo del jack y a la resistencia. Vale, perfecto. Lo importante es que no se toque una soldadura con otra. Vamos, bueno, condensadores electrolíticos, tienen polaridad. Negativo y positivo, pues eso es muy, muy importante. ¿Veis? El positivo va a la patilla 5, pues eso es lo que haremos, porque si lo ponemos al revés hay peligro que explote. Así que no explota mucho, pero bueno, mejor que no explote. ¿Veis? Positivo a la patilla 5. Bueno, la bocina o altavoz, tiene positivo y negativo, pues nada, lo mismo. Ponemos el positivo al condensador y el negativo, pues nada, ¿el negativo a dónde? Pues al negativo, ahí al mogollón, donde estamos poniendo todos los negativos, pues uno más. Vale, pues ya está. Ha quedado un poco chapucero, pero bueno, vamos a hacer el test 01 para ver si funciona. Ahí ponemos en marcha y, bueno, vamos a ver el volumen, está al máximo. Vale, pues nada, vamos a ver si funciona. Venga. Bueno, puede parecer que distorsiona un poco, de hecho, distorsiona un poco, porque tenía que ser de... Bueno, el altavoz tenía que ser de 8 ohmios, 2 vatios, y no tenía de 2 vatios, tenía solo de 1 vatio. Entonces, a máxima potencia distorsiona un poquito. Bueno, vamos a fijarlo todo en un trocito de plástico. Es una tapa de patatas fritas Pringles y, bueno, pues se lo he puesto. El silicona caliente, no tengáis miedo porque la silicona caliente no conduce la electricidad, así que podéis poner ahí al mogollón, simplemente para hacerlo como más firme. Vamos a hacer el agujero de la bocina o altavoz en la caja de tabaco. Nada, con unas tijeritas, al ser cartón no tenemos que tener herramientas especiales. Metemos, bueno, pues perfecto. Ahora haremos el agujerito para el jack de 3,5, pues nada, abajo lo mismo. Un agujerito, vemos que pase bien. Bueno, pasa bien, pues ya está. Y ahora, pues nada, por el agujero de la bocina metemos todos los componentes y por último ponemos la bocina, cerramos. Ha ido un poco a cámara rápida, pero bueno, simplemente todo entra por ahí y luego se aloja como mejor podamos. Fijamos con silicona caliente y, bueno, ya tenemos hecho nuestro mini altavoz. Vamos a hacer el test 2 final para ver cómo suena. Bueno, como lo tiene interruptor, cada vez que tengamos que usarlo, lo mejor es retirar la batería y luego volverla a poner. Pero bueno, ya veis el problema que eso conlleva. Nada, bueno, ahí veis que está todo metido. Y vamos a ver si funciona. Bueno, cerramos. Y, bueno, voy a elegir aquí un vídeo mío, este mismo. Venga, vamos a ver. Hola amigos, soy Manuel y este es el canal de Llega Experimentos. Aquí podréis disfrutar todos los domingos del nuevo vídeo. Todos nuestros experimentos son hechos. Bueno, veis que más o menos suena bastante bien. El altavoz de 2 baterías hubiera sido mejor, lo he dicho antes, pero suena bastante bien. Y oye, por 1.33 que me ha costado, ¿qué queremos? Pues es un amplificador mini que nos puede servir para ir a la piscina, a la playa o, bueno, con nuestros amiguetes, poner nuestra música preferida. Y, bueno, pues, darnos ahí como la chulería que tenemos un mini amplificador en una cajetilla de tabaco. Bueno, si os ha gustado este experimento o proyecto, puedo hacer un amplificador estéreo con más potencia en una plaga más profesional donde todo quede mucho más claro. Y, bueno, si os queréis pasar por el canal de Llega Vídeos, hemos hecho algodón carbonizado que nos vendrá súper bien para nuestro kit de supervivencia para encender fuego y, nada, súper fácil como siempre. Y, ahora sí, hasta la semana que viene, compañeros. ¡Chao, chao! Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti. ¡Gracias!